Ya el tema nuestro del secuestro acá dentro de fábrica, ya lo hemos comentado en montones de lugares, ya la mayoría de la gente sabe qué es lo que pasó acá dentro de fábrica. Yo ahora quiero remarcar la responsabilidad de esta empresa. Esta empresa le dio amplias facultades a Campos de Mayo, con el general Rivero, de hacerse cargo de la fábrica. Y nosotros estábamos trabajando a punta de fusil en todos los rincones de la fábrica, porque el ejército se paseaba y el 24 de marzo desaparecen los tres primeros compañeros. Desaparece el compañero Reposi, Deyusti y Costanzo el 24 de marzo, y se lo entrega la Guardia de Ford. Con el jefe de seguridad, se hacen cargo de la gente que ellos necesitaban y se lo entregaban al ejército. Y ahí iban a parar al quincho. Bueno, ya contamos todas las torturas que tuvimos en el quincho. Y yo ahora quiero seguir diciendo que gracias a la lucha que hemos tenido nosotros desde el principio, cuando se declara el gobierno civil en la época del puncín, se forma la CONADEP, ahí nosotros hacemos las primeras denuncias, porque dijimos, ¿por qué quedarnos callados de esto? Eso nosotros tuvimos seis o siete años callados de la boca y con temor de que nos pasara algo. Cuando viene la vida democrática, empezamos a hacer denuncias y a contratarnos con abogados para ver qué se podía hacer. Desde ahí que venimos luchando y todos los gobiernos nos dieron la espalda. En el gobierno de Alfoncín no nos escucharon. En el gobierno de Menem menos nos escucharon. Después ni se imaginan el de la Rúa. Y este gobierno, cuando de droga las leyes, el punto final y obediencia debida, nos dio un impulso para una denuncia que había aparecido en Comodoro Pi, nosotros presentarnos como querellantes. Y ahí Ojea Quintana se hace cargo del juicio y empezamos a trabajar presentando pruebas, porque no es cuestión de decir, bueno, nosotros estábamos acá y podemos decir cualquier cosa. No, hay pruebas de sobra para imputar a esta empresa. Bueno, pasaron entre cuatro y cinco jueces en la causa nuestra. Y nosotros ya lo veíamos como imposible esto. Cuando llega la jueza Alicia Bense, que es la que lleva la causa ahora, tuvimos una reunión con ella y nosotros todos indignados porque no creíamos más en la justicia. Yo fui uno de los que le dijo, esto no es justicia. Llegar a tanto tiempo y no ver que la causa avanza, digo, acá le tienen miedo a Ford. Y la jueza me dice, yo no le tengo miedo. Si yo llegué acá a este cargo, dice, porque lo llegué con sacrificio. Y yo me voy a hacer respetar. Acá dice, tiene que haber pruebas. Y bueno, de ahí se hizo la verificación del campo donde estuvimos secuestrados acá en el quincho. Reconocieron de que acá estuvimos secuestrados en el quincho del campo de deporte. Y después, a los dos o tres meses, los imputa a los directivos de Ford. Y ahora son procesados. Para nosotros esto, no lo puedo, no tiene palabra. Nosotros lo sentimos en el corazón, un alivio de todo esto. De todos los que colaboraron con nosotros. Yo en un momento le dije a la jueza, nosotros hemos pasado por prisión y secuestro y tortura. Y ahora, si esta gente de Tío de Ford tiene que quedar en su domicilio, no, ¿por qué? Que vean lo que es estar en una celda. Ellos van a estar con todas las comodidades. Nosotros hemos estado tirados en el piso, secuestrados y torturados. Y bueno, que sepan lo que es. Ahora les toca a ellos. Y estamos a un paso del juicio oral y público. Y ahí nos vamos a ver. Nos vamos a ver sentados en el banquillo. Y ahí vamos a que presenten pruebas ellos. ¿Por qué? Los dejaban cargar combustible acá a los camiones del ejército que custodiaban la Panamericana. Venían acá y cargaban combustible acá a 150 metros. Tenían una posta militar ahí en el campo de deporte que había entre 150 y 200 milicos permanentemente. Y esos eran los que se paseaban por la fábrica. Ford, la empresa Ford le daba de comer en el comedor donde nosotros comíamos. Al horario que nosotros finalizamos el horario de comida, la Ford invitaba a los militares que estaban acá dentro de fábrica a comer la comida que comíamos nosotros. Que se hagan responsables. Estos que están ahí, que se hacen los boludos, que no recibieron a la CONADEP. Cuando nosotros hicimos la denuncia, vino la CONADEP acá para confirmar todo esto y no le dieron lugar a que entre. Ya estábamos en un gobierno democrático. Y ahora esta gente que está acá, el presidente Ford con todo su secuace, nunca fueron capaces de decir nada. Esta gente le debe por lo menos una disculpa al pueblo argentino. Si se equivocaron, que lo digan. Bueno, hasta ahí llego porque hay compañeros que quieren hablar y les doy las gracias. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias a los compañeros desaparecidos. Acá estamos en lucha. Vamos a invitar ahora aquí al estrado a la señora Arcelia Ortiz. Ella es esposa del compañero ex detenido de la Ford, Ismael Portillo. Bueno, como bien terminan de mencionar, soy esposa de uno de los hombres que gracias a Dios está con nosotros. Que voy a hablar en nombre de las mujeres, porque lo que tienen que decir de los hombres creo que son varios. Nosotras, estos hombres tenían madres, tenían hermanos, tenían hijos y tuvieron esposas. Un día salieron a trabajar, como todos los días, se calzaron el mameluco del monstruo que tenemos acá enfrente y no volvieron a nuestras casas. Fueron absorbidos por orden de los siniestros directivos de la empresa y como empleaban en ese momento el término, fueron chupados. Nosotras nos conocimos en la puerta pidiendo por favor explicación de dónde se encontraban nuestros hombres. Qué pasó con nuestros hombres y nos tildaron, nos tildaban que eran extremistas y guerrilleros. Nos juntamos, las mujeres, nos pusimos fuertes y comenzamos un larguísimo camino, un siniestro camino a merced de estos asesinos, delincuentes eran ellos. El único delito que cometieron nuestros hombres fue haber venido un día a presentar una solicitud para ingresar a este pulpo monstruoso que es formator argentino.